Y siempre, la muerte es el marco 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 Y nunca quiero regresar Y siempre, la muerte es el marco Y siempre, la muerte es el marco ¡Oh my God! Y siempre, la muerte es el marco 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí nos tienes, eh! ¡Llegan esas palmas, mi casa! ¡Vuelvo esas palmas de la banda chingada de colores! ¡Llegan esa palmas, mi casa y mi casa! ¡No me a descojense la palmas de la banda chingada de colores! ¡Por no de todas, mi casa y mi casa y mi casa! ¡Llegan esas palmas de la banda chingada de colores! y yo siempre que mi vieja me ha dicho que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, papá y yo siempre que yo le echo muchas ganas que no y yo siempre que mi vieja me ha dicho que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago y yo siempre que mi vieja me ha dicho que todo lo que hago, que todo lo que hago y yo siempre que mi vieja me ha dicho que todo lo que hago, 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 que todo lo ¡Gracias! 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 Y en las noches de luna llena Hacen el amor En la eternidad los dos Pujeros usar las palabras de herida A esta triste canción de amor ¿Cómo dicen las razas de China? A esta triste canción de amor ¡Estamos haciendo maldices! 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 La 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 Ven que lo están pasando por las redes sociales a todo el mundo También lo están filmando Porque van a hacer un video de todo este pinche desmadre Y va a ser una soberana mamada Que dentro de un chino de años Un familiar de ustedes vea el puto video Y diga mira Fíjate como aquí mi papá se hacía pendejo y no gritaba Un pinche vergüenza para la familia Que sigan esas palmas La 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 ¡Qué bonito se oye que se oye hasta el cielo con huevos! ¡La última vez con huevos! ¡La última vez con huevos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!